Lo tengo un poco más aún. Mira, mira, mira. Cuál es el barrigo. Yo sé que tú si te tienes que usar una carta guardada. Y eso que pasaba la pasada, nos... Nos tengo un engrama, ¿no?, el juego. Además de que nos tengo un engrama, el exótico ese que te toca, que te toca uno que no tienes, tocaba de los que tenías, el cabrón. Sí. ¿Tú ahora estás con los jugadores que tenías? No sé, yo lo que vi es que el engrama de Array no me lo dio, ¿eh? No sé por qué. No sé. No, 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 espera. No, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Qué fe, gente. No, 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 no. Yo lo he hecho con los perros, yo... 7 llevo ya... Yo 4 he hecho el perro. Yo el primero. Yo no he hecho ni uno. He hecho ni uno. El lío... A 370, ¿verdad? El lío... El lío es juntarse. ¿Quién falta por venir? José. No sé. Esto se oye muy bien. Es mal, eh. Cuidado. No sé subir. ¿Cuál vamos a hacer primero? Vale. Sí. ¿Cuál, cuál? Carlos, que así subimos. Mierda. No voy a comprar la ficha esta de escuadra en medallón. Tengo el corazón gélido a 376. En medallón de escuadra. Sí. Yo he puesto uno. Tengo uno que dura 51 minutos. Y 49. Y luego pongo otro. Sí. Por eso. Hostia, tío. Yo quería... Yo lo tengo puesto y es para todos. Yo no lo tengo puesto tampoco. O marca. ¿No? No. No. A ver... No. Me marca el tiempo restante. 49 minutos. Claro, pero si lo pones cuando no estamos en las cuadras, solo te cuenta a ti. No han visto. No han visto. Ah, vale. Vale. Eh... Vale, yo tengo 42. 42. Puedo ir a... Chicos, puedo ir a la torre un momento. Para coger lo de la facción. ¿Cómo? Hay que... No te deja coger, llegar y... Tienes que ir a las tres primero. Y dos veces coges... Porque haciendo esto me dan cosas de la facción, ¿verdad? Da reputación. Por eso, tío. Voy a ir por fin. Si sabes cuál vas a coger, vete, déjate esa a la última. Ya, pero te la dejas la última y así cuando llegues, pues... Habiendo pasado por todo, la coges de golpe, ya. Pues entonces, primero tírate pa' la Monarquía, que es el que está más lejos. Sí, primero me marca Orbita. Ah... Porque había jurado con ellos antes. ¿No? Vale, vale. Da igual, da igual. Si... Total... Voy, voy un segundo. Mientras que... No, un segundo no, pero... ¿Que no? A que tardo más que tú, vomita. Eso es seguro. Eh... Eso es seguro. Jajaja. Si... Yo me iba por los tubos y he dicho... que no pero aquí que te veo si el tío se veía para el texto para la jardinera si no te he visto las ideas si es aquí abajo desafío de estanques donde están todos los cuypres habéis visto que estando en los planetas la vida la tenéis que recuperar como si fuera un ocaso si bueno también te pesa más si estoy aquí ya suerte que aquí no ¿sabéis cuál es el la actividad de esta cómo se llama? eh Esto que te da los cofres. ¿Cómo se llama? Heroico. El desafío. Ah, vale. A la cual toca. Sí, sí, la he plantado ya. Estoy... voy para allá. Joder. Sí. No, no. No, no. No, no. No... Madre mía, las copetas. Qué despropósito. Madre mía. Yo me la he traído, porque he visto el tema y me la he pillado. Ah, ¿ya han arreglado lo de las ratas? Hace semanas. Vale, vomita, no vivo dentro. No, yo tampoco. Hace semanas que está arreglada. O la otra. No sé. Yo, si queréis, me la bajo. Yo me la he pillado. Nos la ponemos todos. Te garantizo una cosa, que el Kalus cae de un pedestal, ¿eh? A la primera, ¿eh? Yo me la he pillado por lo mismo. Y me la acabo de subir de nivel a usarla. Yo también. Yo 370 creo que la tengo también. Venga, que llegamos ya con la última. Vamos a aguantar ahí un ratito. Tenéis un. Toma. A mil 3. A mil 3. Me voy a, me voy a bajar la rata. Hostias. Espérate. Sí, sí. Todos equipados. Con las ratas. Si no, no. No. Solo. No. Ahí. Toca carreras. 3.65. 3.60. A ver. ¿Qué pone? Hostia, no, pues mira, la tengo a 3.65 solo. Eh... Pero bueno. Se acumula hasta 6 veces Pone cuando hay aliados cerca Con ella equipada Hay que estar cerca Bueno, pero Aquí no nos vale Pero en Calus sí Sí, en la lámpara sí Exactamente 3.65 Y he fundido 4 o 5 pistolas Me cago en la puta Bueno, porque Te pones a guardar Y al final Aunque Lo habéis conseguido ya, chicos Ah, mira, ya os veo Hostia, agón Joder Y se sube ¿Es una pistola? ¿Se sube con pistola o con cañón de mano? Con pistola ¿Ves? Y tengo que guardar cañón de mano Pero pistola no Tú eres El espectáculo de la noche Yo me voy a espadas A hachas, que diga Copas Yo copas Yo copas ¿Queréis que corra? O... Venga, yo Yo estoy mal, así que Yo corro En perros Y ovamita también Entonces faltan Faltan perros Vale Vale Perros hachas Perros hachas Perros hachas ¿Tú dónde? ¿Arriba o abajo? ¿Tú arriba? Vale Voy abajo Entonces yo copasol, ¿no? Copasol Copasol Dime Sí Arriba mismo Oye, una pregunta Siempre la hago ¿Han solucionado Lo de las tres monedas? Porque para la raíz ¿Verdad que...? Yo me lo he puesto Pues... Sí Sí Ya Y luego lo de las puertas ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién corre para adelante? Y yo me hago la cuatro Y yo la tres Me cojo yo la tercera ¿Quieres mostaca? No ¿Cómo está ahí haciendo...? ¿Está llevando ya? Ya Dime Raquel Hola, José ¿Qué? Estoy viendo con la papaya Una pesada ¿Voy a ponerle la gasolina O vamos mañana Antes de recoger a tu padre? Lo que quieras Si quieres mañana Vale Pero antes de recoger a tu padre Que si no Luego damos la vuelta Bueno, como veas Vale Vale Pues yo voy a nadar Y ahora limpiar el coche ¿Tiene la vea? ¿No? ¿Bola? Coge Venga, pues... ¿Bola? El limito y me abre Que estoy ahí En su malito Eh... No, tú toca y te abren Adiós Perros No sale Espera, espera Que está ahora ya Eh... Perros Arriba En medio Eh... Siónico Atentos Sol Arriba Abajo Copas Medio Medio Abajo Achas Arriba Medio Achas Arriba Medio Ya, ya, ya Ya, ya Vamita Te pones muy nervioso Es que, claro Tengo que parar Y digo No me han oído No me han oído Me controlaré Tranquilos Seré más Diclicente Más tranquilo Joder con el Jack Que no es Navidad Que no es Navidad Se te mezcla Se te mezcla No, digo Que se te engancha Con el entorno Vale Pillar Bola Perros No Arriba Abajo Siónico Sol Arriba En medio Copas Arriba Abajo Ves comiendo eso Vale Y ahora El resto Achas En medio Abajo Toma Uy Vamita Como te he visto Salto Bien Perfecto He tirado Para atrás Y todo Para coger impulso Estoy jugando con la grafadora Que no es Dios saltando Sí El quedarme quieto Coger la bola Cuando Esté en la cuarta ¿Qué pasa? Que eso lo inventé yo Por decir algo Por decir algo Joder Es muy O algo así Por mamón Por mamón Bola Perros Arriba, en medio Siónico, atentos Sol, en medio, abajo Copas, arriba, abajo Mejor de lo que pensabas Pero que, como que Pero di copas, tío He dicho copas Ah, pues he oído solo Arriba, abajo y yo No, hachas Arriba, abajo No Te da tiempo Hay un siónico que no habéis matado No, no, había un siónico que no habéis matado Ah, vale Cierra, cierra la puerta Eh, vamos a hacer carne con cebolla Vale Me vuelvo a estar en un siónico mismo No Es que mañana me la voy a poner Y me va a oler mal Pues ponte las maderas a mí Está por ahí, ¿no? Una gris Bueno, pues pese a la habitación Azul y coge una camiseta Que es verde ¿Viste? Uh-huh ¿Viste? No, cabrón. ¿Te ayudo? Bola. Perros. En medio o abajo. Siónico. Sol. Arriba, en medio. Copas. Arriba, abajo. Hachas. Arriba, en medio. Vale, muy buena. Buena. Dos más así. Trae esto, si quieres. Bueno, me he equivocado. Dos, no. Tres. Tres. Porque la última también tiene que valer. Que ha ido mal. Porque iba por el 10, pero me ha puesto una cosa tosuna que me ha raya en la cabeza. Me ha puesto una cosa. Una cosa que no he mordado, creo yo. Pero bueno. Pero me lo ha explicado. Bola. ¿Te lo ha correcido? No. Perros. Arriba, abajo. Irónicos. ¿Me la has picado? ¿Me la has entendido? Me la has picado después de dar cero. Sol. En medio, arriba. ¿Me la has hecho cuando me ha mordado esto? No he hecho nada porque no sé si lo he mordado. Una creencia. No sé si... Copas. Arriba, abajo. Para el centro y para dentro. Ay, medio, medio. Perdona, me ha ido. Lo siento, dejé al lado. Yo. Achas. En medio, arriba. Sí. Bueno, es lo mismo. Envítale ahí. Ya lo he visto. Vale. Está cargando la cascarra. Sí. Si me entiendes el juego, ¿cómo prepararme yo? ¿Qué? Si me entiendes el juego. No, no. Tienes mucha hambre, comete eso ahora, ¿eh? No, no. Es que si me lo comas todo luego, ya no voy a hacer el juego nada más. No. ¡Tienes! Es que me entiendes. Perros Arriba En medio Me cago en la tripa Sol En medio Abajo Copas En medio Abajo Un momento Llego Llego Un momento Hachas Ya Arriba Abajo Venga Señores Yo paso por la tercera Antes de Vale Al centro El resto quietos El resto quietos Vale Quietos Parados Si Aquí no No Aquí Ahí Que mamita No te muevas Ramón Hostia Vale Vale Cuarta Tercera Voy yo Voy yo A reanimarlo Venga Ya voy Ya llego No pero ¿Por qué me has reventado? Aquí Aquí Está Rejat Voy a revivirlo Una vez que entre Ya salgo Una vez que metáis Macho Me he quedado aquí ya ¿Por qué? No me he dejado entrar Para dentro No lo entiendo Unos zapaticos De la RAI Los zapaticos De la RAI Mira Los voy a fundir Ahora mismo A mi me ha dado Distintivo Tres Senta y cuatro Toma Ya estoy En 76 Del motor Arsenal Vale Son aquellas cuatro ¿Cómo? Que ese era el de quedarse El de quedarse en el centro Sin salir del charco ¿No? Puede ser Tocando el charco Todo el gato Eso Sin dejar de tocarlo Por aquí ¿No? No Ahora es aquí Esta primero Ahora es Ahora es Esta Ahora esta Arsenal Sí Arsenal Vale Ya está ¿Qué? ¿La de abajo O la de La de arriba Chicos Yo Hacemos esta Y me tengo que ir A preparar la cena Ok Sí Ahora Ahora aviso A ver Tío 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 Había dicho Te había dicho Que Que Había Podía Un rato Solo Pero vale Asumiré las reglas No conocía esas reglas Primero que te quedas Sin terminar Y subir luz Y segundo Que el que viene Si Están las últimas Es más difícil De que venga Porque Ni cogen Gramas Ni llaves Ni nada Si no Yo os traigo Gente No Proven A ver Ya Que Ah Vale Pues Vale Pues me salgo Yo por la puerta Esta Sí Ahora Lo miro Pero Habéis dicho Arsenal Es esta Ahora A ver Como Lo matamos Vale Yo aquí Donde estoy Tengo uno En hachas Yo tengo A A A Beta Yo Venga Yo tengo Al Alfa Enfilado Sí Pero vamos A Yo tengo A Beta Vale Nada Ya Nada Luego aquí Está Delta A ver Quien le puede Dar a este Mira Y aquí Hay otro Gamma Vale Pues yo le doy A este Yo le puedo Dar a este A quien Está aquí A este Donde estoy Yo Por nombre Alfa Creo que es Y al Delta Quien le da Y falta aquí Delta Ah vale Aquí Aquí donde estoy Bájate Si no Y vienes Por detrás Por esta Por esta Puerta de aquí O sea Cuando hablamos Si quiere Cuando hablamos Vienes por aquí Con cuidado De que no te vea A Delta Que tengo Pepos Y tú le das Aquí A Alpha Vale 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 Cuidado Que explota Cuidado Vale Pues vamos Fuera No En teoría Pero falta Que salir Todo el mundo ¿Hay alguien Dentro? ¿Cuál falta? La de arriba Esa ¿Quién era? Vale Pues venga ¿Qué le han puesto? Hay una signatura nueva Que la sacaron La que se han multiplicado ¿Qué le han puesto? ¿Qué le han puesto? ¿Qué le han puesto? Sí Cuando digáis ¿Eh? Vale No Vale No A ver ¿Qué va? Aquí Bien Nada Muy bien Excepcional ¿No? A ver Te seguimos A ver Es que si tu hermana O sea Si tu prima Es gilipollas Es gilipollas No puede No puedes Aquí ¿No? Aquí En el caminito Este Que le gustaba Ahora la cara Es difícil Dormirse Ahí Con el carbono Claro Claro Ahí se quedó Sí Te cogió Vale Aquí por arriba Por aquí ¿No? Por la camina de arriba Y luego Y luego Aquí A la puerta Esta A la derecha La cosa Azul Esta Sí Las tuberías Tú no puedes Presuponer Que te van a poner A Picasso Ni a nada Es una asignatura nueva Que se inventaron El año pasado ¿Cuál? Pues se le inventó El mentor del arte Se inventó el instituto Ya la cual A ver Una asignatura Que con el nuevo plan Destruimos Ahora ya estoy perdido Ahí hay asignaturas nuevas Igual que Bueno Dime Ah Saber de qué se va a examinar Estamos hablando de algo No Que no Que no te cambies A otro lado Sí Estaba arriba La habitación azul Sí Bueno Pues luego Hablamos Hay que subir Hay que subir Chicos Ah Esta puerta De aquí Vale Vale A lo que va A lo que va girando ¿No? Prepárate Ponte la del león rampante Que llegas de un salto Ha cambiado de sentido Ah Claro Voy a cambiar La espada O algo ¿Qué? Guardián abatido Guardián abatido Oye Roquino No seas tan malo Hombre Porque has saltado Para tirarme Te has movido Para tirarme Era para verte De cerca Hombre Qué mal pensaba Sí 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 Ya lo sé Ya Ya te voy a dar Yo a ti Qué mal pensaba Hombre No, no Eso también Lo decía el Rajoy Y mira dónde está Joder Qué asco Mato Pues espera Que está aquí el Rocky ¿No hay forma de unirme? No Tienes que pasártelo O morir todos Una vez activado lo de arriba Que ya está activado Podemos morir todos Y sale aquí arriba ¿Tú qué te gusta Más arriba O abajo En realidad Solo rota la... Sí, eso es La derecha rota Sí, eso es La derecha rota es ¿Cómo? No, no, no Tío, mataros En serio El más rápido Venga, vamos a tirarnos Tío, es que me han cambiado El sentido de la mierda Esta Ahora no me sale Sí Y saltas de uno en uno Y pasas Son una mierda los joystick de Sony Sí Vale Yo izquierda arriba Mierda, ya ha ido roto Bueno pues Pues yo Izquierda abajo No nos hacen relevos Ramón en el... ¿Cómo, cómo? Bueno pues Izquierda abajo Pero no hacemos relevos No, no En la izquierda no Se hacen relevos en la derecha Yo siempre En la derecha arriba Vale Vale Y ahora empiezo yo En la derecha arriba No, no estaba Estaba en medio Pero es igual No, no Quédate tú en el charco Porque no lo he hecho nunca Y... Me dejo Arriba Arriba Normalmente es por arriba Eh... No, una cosa Nos ponemos Lo de las ratas aquí Para darle a las campanas Aquí no Aquí no, eh Funciona Porque estamos lejos Pero aquí no, cachondo Pero cuando demos A las campanas Pero... Sí, yo también Voy en solar Pues yo a la de la izquierda Pero yo me la pondré Luego, eh Porque ahora No me la pongo Porque no Porque el norte Que... Sí, pero que no Me la pongo Ahora Sí que me va a dar tiempo Venga Contamos Canta Ya No Pero... Claro, pero... Has cogido la bola Andando O saltando Es que el botón La X La tienes que tener Eh... Con un... Prohibida No sé Venga, vale Vale Sí Yo a mi sitio Eso es Empezamos otra vez Sí, tú primero Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mi gordo Tampoco Aprovecha Vale Vale ¿Vale? Sí Va bien Pero... No me tengo que... No me tengo que cambiar por red ¿Te pones roja? La rata Me han matado ¿Qué hago en la puta? No, no, no Tú no Voy, voy Sí, no La cadena va para arriba Sí Vale Pero... A ver Yo estoy abajo a la derecha Me cambio por renda ¿No? Sí Pero lo he hecho a la izquierda Siempre Y me cambiaba por el de abajo Luego volvía Y me cambiaba por el de arriba Pues aquí es igual Estás en la... Pasando por el centro Vale Pero es que he hecho eso Pero renda No se ha movido Claro Vamos a ver Renda va arriba Que está Obamita Obamita tiene que ir al centro Y te releva a ti Y luego tú Vas al centro Y te vas Eh... No, pues Arriba Pues eso lo he hecho Yo ya me he puesto la rata Ahora no la tengo roja Venga 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 Pues sí que va bien La rata Se van a enterar Vale 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 José Venga 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 Ya estoy rendiendo Vale No sé cómo dispara Pero va de muerte la rata Se va un poco Vale Yo me falta Que tengo que salirme Dios, casi me matan Vale Pues venga Todo tuyo Se va un poco la rata Un poco mucho Para arriba Macho, yo no sé qué pasa a mi titán Pero Me ha matado Venga Vete para allá A ver Regenerativo Escudo A 3 Sí, a 3.56 ahora Vale Vale, probado abajo Agh Agh Un momento Vale Vale Sí Sí Muy bien Ya estoy aquí Ves tú ya que nos vamos a cruzar Si no Vale Voy yo que ya me están haciendo daño Señores Señores Me tengo que salir ya Hombre No, no, no Es solamente tú Solo tú, Ramón No Pues Va muy lento Vale Y yo también Listo Vete El que le hace el relevo Que vaya a reanimar El que hace el relevo Casi ha muerto en la derecha Venga Que ya está la cabeza Sí, vale Pero necesito la bola Eh, no me suelta la bola Salte Tienes que salirte Y luego cogerla No, yo Y yo estoy aquí Y me están haciendo daño José Te he dicho Vale Vale Que ya está doesn't Te he dicho Más Y yo Tengo que ir Aja Que ya está Que ya está Que ya está Dejá Tengo que ir Tengo que ir atrás vale jose vale jose ¡Suscríbete! Vale, pues avisa ¿Sí? Pero muy flojo Que yo soy sordo Vale, reanimad lo de la derecha Aquí va haciendo relevo Vale, estoy aquí No, desafío fallido No, pero si está en el medio Él sigue tocando en el medio, ¿no? No ha puesto nada No ha puesto nada de desafío fallido ¿Ha salido? Pues venga, nos tiramos Venga, chico Y escucha, con lo de la rata Si tienes que tirar a super, la tiras Si tienes Tampoco te... Chicos, hago dos intentos más y me voy ¿Lleváis todos la rata puesta? Yo sí Pues yo me la voy a sacar Porque si no la llevamos todos No sirve para nada Joder, si la llevamos cinco de seis Venga Vale Pues... Venga Joder Vale Vale El que hace el relevo que... Yo voy Yo voy ya Venga, quiero salir Estoy muerto otra vez Claro Claro, si tienes que ir al medio Una vez que mueres tienes que ir al medio A coger la bola No, no Si... Vámonos porque esto estará ya muy subido Vamos a dar... Venga, pa muerto Llevo lo de siempre Mi lanzapepos Lo que pasa es que Cuando he ido allí Cuando he llegado Salía el gordo Salía el gordo Y el otro se ha marchado Y no le ha tirado ni pesada Ni nada Y se me ha echado encima Y me ha pegado Dos gachapos Yo también Pero estaba llegando Y el que estaba allí No le ha metido No seas tan ridículamente infantil Cada vez que vienes Y me dices Lárgate Si no me voy A los cinco segundos de haber llegado tú Te enfadas Y ahora que me he ido A los cinco segundos de haber llegado tú Te vuelves a enfadar O sea ¿Qué quieres? Lo mato Lo mato Te la chupo Yo no me he enfadado Yo no me he enfadado Pero si estás ahí Te tienes que cargar El gordo A ver si no Dale pues no empieces Venga Vete Vete Ya estoy Ya estoy Ya estoy Sí Va Cuenta Adentro Adentro Venga Ya está Vale Joder yo A ver Ya está Joder 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 Right in. ¿Ya lo has pillado? Venga, vete. Y ya yo creo que es hasta el final, ya. Voy, 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 voy. Acuérdate que cuando te resucite tienes que ir a pillar bola, ¿eh? Al medio. Joder, con cabrones estos. Va a aprovechar para coger pesada. Bueno, chicos. Entra Alberto de relevo, ¿verdad? Vale, pues lo siento. Hasta la próxima. No, no. Hasta las siete de la mañana, ¿eh? Sí, hasta las siete. Vale, claro. Adiós. Guardiana batida. Vale. Casi se habla. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga. Los ojos se ponen rojos y sale llanita en el cráneo. Buah, esto tiene que ser la leche. Tirad aquí de las campanas. A tú llevas la funda roja, yo llevo la funda verde. A ver, ¿cómo te ha alejado tenemos que estar? Espérate, a ver cómo te ha alejado. Aquí, aquí ya se me quita. O sea, que... Sí, o sea, que dos baldosas. Eh, pero que, joder, que aguanta de lejos, eh. La mierda esta. Yo llevo la peste negra. No, catacumbas. Sí. Cuando te pone rojo es cuando está activado, sí. Cuando está peligrosa. Sí, y la última víctima que haces, cuando recargas te quedas invisible. Sí, tienes que matar uno y según lo matas recargas justo después. Y te hace invisible. Lo único que pasa es que se va mucho para arriba. Pero bueno, va muy bien. Cuando yo estoy más o menos lo controla. Sí, pero con que no la he utilizado casi nunca. Me la hice, nos la pusimos una vez y ya está. No es una pistola que hemos... Yo no la he utilizado apenas. Pero lo cierto es que va muy bien. Es como la lanza gravitatoria. Ni la tocaba, porque era un fusil de pulsos lento. La mayoría de los fusiles son lentos. Y es como los exploradores. El terreno de medianoche ahora lo tengo subido y tal. Y no lo utilizo, porque no me gustan. Son muy lentos, tío. Me pegan unas buenas castañas, pero... Y el cambio, ves, la palabra del quemador celeste va genial. Y el cambio, ves, la palabra del quemador celeste va genial. Y el cambio, ves, la palabra del quemador celeste va genial. Es para que estén atentos. ¿Dónde estás? Y lo pone, ¿eh? Y lo pone, ¿eh? Pandilla de ratas. ¿Dónde estás? Coño. Ahí va a ser complicado, la verdad. Esa ahora ya no lo pone, porque ya no estoy con la pandilla. Cuando te juntas con alguno que tiene el rey de las ratas, te pone pandilla de ratas. Abajo. Abajo. Si tienes una pistola por ahí... Si. A ti te queda... Te toca izquierda... No. Derecha, abajo, ¿no? Gracias. 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 Vale. Gracias. Coged pesadas si no tenéis Coged pesadas si no tenéis Coged pesadas si no tenéis Si, pero que tampoco es tan 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 difícil El de Kalu lo veo más jodido Estamos? Si Ah, vale Vale Está punto, eh La mia Vale Yo lo voy a aguantar Yo creo que si aguanto Cae la cadena ya Las de la derecha ya están abajo Vale Yo voy a aguantar Que esa está abajo Ya en 8 segundos O sea, no baja, eh Joder Tengo que salir, tengo que salir He tenido que salir Venga, ya con este Aguanto Joder, la mia Juncho está abajo Esa no baja, eh No le he visto los candados Vale, ya Ahora Las campanas de atrás están Joder Vale Nadie le ha dado Me tengo que salir Me tengo que salir Porque me matan Sí Claro, por eso ha caído tan rápido. Bueno, rápido, rápido. Pero han caído. Joder, cuando estamos todos ahí, eso dispara a un automático. Bueno, ahora lo tenemos claro, Ramón, las que están solas. El Rocky a la izquierda y nosotros a la derecha. A ver si se me carga la super. ¿Quién limpia? Eso, ¿quién limpia? Bueno, si hay que limpiar, yo aviso. Tengo arco. Pues limpia tú. Más claro. Vale. Claro. Cuando se te acabe, avisas. Vale. Yo ya la tengo cargada y no la utilizo. Bueno, hasta ahora no la he utilizado. Ahora me joderá y... Bueno, avisa. Vamos a hacer lo más. V Watte ahora. Fué. Vale. Vale. Venga, señor. Venga, Alberto. ¿Dónde está? Nada, nada, nada. Está muerto. Nos vamos a tirar toda la noche aquí. No, no creas. ¿Aquí? Sí. Calus. El único que me falta es Calus, con desafío. Y ya no te digo en prestigio. Prestigio es que no me entero de... Sí, no, pero porque yo no golpeo nunca, pues no me voy. Pero lo que quiero decir es que todas las otras partes, con que varían, y las he hecho a trozos, no me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a darle. Bola. Bola. Por lo otro... Vale. Yo es que no me voy hasta que no sale la... La pesada. No me cargo al gordo, pero quiero la pesada. Vale. Ya, aquí está cobrido, rata. Vale Vete No me ven Uy, estaba vaciado, me quedaba un segundo Soy invisible Y aquí también esto Ahora he perdido un poco de tiempo ¿Vale? ¿Vale? Joder Hay que tirarse Coger pesada Es una maravilla la rata esta, ¿eh? Va muy bien Sí Se han mejorado mucho, ¿eh? Ya iba bien antes Sin estar mejorada Pero es que ahora va mucho mejor De cerca Te lo cargas echando hostias Cuando están juntos Aún es mejor Porque te ponen Pandillo de ratas Sí, se te ponen Sí Sí, 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 claro Y a mí De un pedestal Sin cambiarse A la mierda Pero a la mierda Y ves cómo Cómo le cae Cómo cae la La barra Pero rápido En un suspiro ¿Estamos? Sí Para eso estamos Para ver si es verdad O no es verdad Ya, ¿eh? Bueno La prueba del agotón ¿Qué lo pueden haber Trucado o qué? Abajo ¿Abajo? Guardián abatido Guardián abatido No sé No Algo ha fallado No 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 Venga, conteos. Un momento, ¿eh? Ya. Sal, conejito. Que te voy a dar una panahoria. Sí, ¿cómo que no? Bueno, hombre. Vale. Tú cántame, dime, tonto. O lo que te pase por la cabeza. Bueno. O Simpson. Lo que te pase por la cabeza. Coño. Yo normalmente decía, loco. Sí. Has apurado, ¿eh? No, el tío está aquí, ¿eh? Se me va a cerrar ya. ¡Oh! ¡Oh! Cunillet. Vale, muy bien. Joder Me quitáis la bola Yo me quedo aquí Y tú te vas Pero rapidito Que yo he perdido mucho tiempo aquí Joder, pues sí que salen aquí Malditos de estos Vale Hablan muy flojo No, no Yo tengo la voz de hombre Por decir de capalla Y no he tomado capalla en mi vida Listo Yo he tenido que salir Venga, la mía está nada Nada Esta no Esta está parada, tío En el vehículo estoy Encendido está No sé Me da la sensación De que está parada Sí, pero esta no está Al centro, a mitad Al centro y limpia Voy, voy Limpio yo Vale, bien Queda una solo Bien Atrás Atrás, atrás, atrás Má, 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 má Má, má Ya está Má, má, la rata Cómo está Te he limpiado yo bien, eh Señora Madre mía La rata Cómo está Dice que tengo lleno Armas energéticas Armas energéticas Joder, tío Este Es una mierda, tío A ver Jardines del placer Perros 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 era Por la puerta de arriba ¿No? Y yo me voy a cambiar De subclase Me voy a poner arco Perros Yo me voy a poner arco La subclase Mira el conspirador, tío El fusible explorador Me lo daban a 374 Paloma mía Y toma un pecado A 374 Vale Vale No sé si es por arriba Creo que sí, ¿no? Bueno No tenéis sentido del humor Con las levas Claro No tenéis sentido del humor Hay que abrir la puerta de arriba ¿No? ¿O no? Claro Hay que pulsar Los pulsadores estos A ver Por ahí otro A ver Obamita Ahí Tienes un lag Porque la capa Se te A ver Ramón Alberto Bajar alguno Para pulsar Falta uno ahí Ah, son las palancas No son los botones Pero con los botones Se abre la de abajo Abajo, ¿no? Ah, vale Pues esta no Le doy Toma No Yo ya he pulsado la mía Ahora Abajo Ya está Arriba derecha Voy Ya está No, no Arriba izquierda Arriba derecha No es Dale tú, Alberto Dale tú Sí A ver No Sí, primero la de Alberto Y luego Es de abajo, ¿eh? Sí, sí Dale tú No Primero Alberto Segundo Ramón Claro Alberto Dale Vale A la Ya está Es por aquí No Abajo Izquierda Abajo Derecha Arriba Derecha ¿Qué llave ¿Qué llave Tenemos? A ver Creo que es esta Creo que es esta Alcantarilla Estamos en... Ahora te lo digo Alcantarilla Sí Es Alcantarilla Son cuatro Aquí son cuatro Ah, pero hay que ir Es esta Alfa La pistola Es una cosa Mala Vale Vale Ese Aquí hay una Yo me cargo la beta Siempre me cargo la beta Yo me voy Yo me voy Yo me voy A esta puerta Ramón Si te quedas aquí Si Si no Pero Ramón Te tienes que echar un poco a la izquierda Yo tengo el lanza pepo Yo tengo el lanza pepo ¿A cuál le doy? Vale Perfecto Pues esa es el primero Salimos otros primero para que os vea Y el resto disparamos el lanza pepo Falta la del fondo Joder Y no os crucéis Sí, no Ya te veo Que me estás empujando Ramón Así no disparo yo Hostia puta ¿Cuál le ha faltado? La gama De Ramón Ramón Tú la gama Esa es mía La beta ¿Dónde está? Ya Ahora Si Ramón Te va mejor la beta Yo le doy a la del fondo Ya está Ya está Tranquilo Cada uno a la de antes A ver Ahora sí Excepcional Muy bien A mí ni uno amarillo, tío Ponte Ahora para dónde Ahora para dónde Yo los tengo todos No sé si los tengo todos Ahora hay que ir a perros Por aquí abajo, ¿no? Sí Por la tubería La ponemos para limpiar ahora Claro que pone papilla de ratas Porque estaba muy chetada Esto es una masacre Se pasaron Estaba chetada Pero estaba mucho más chetada Porque esto en el crisol Funcionará Que te pongas con todos ahí Sí En los nueve También En el competitivo El que vaya al competitivo Hombre, hemos estado ahí ¿Los intentos? Con la ratas que pesada quieres Por favor Madre mía Qué locura, Nacho No, no pegaba No pegaba tanto, ¿eh? Al principio Pegaba Pero pegaba porque Estaba con Cuando ibas con Con toda la peña A ver ¿Cómo nos tocamos? Ahora sí que se pone roja De verdad Porque somos más ¿No ves cómo brilla mucho más? Contra más ¿La llevamos? ¿Eh? Vale Yo prima, izquierdo Guío yo Me quedo derecho uno Yo fondo izquierdo Claro, yo guío Izquierda uno Ramón Y a ver Derecha Derecha dos Y aquí me quito La rata Y abajo ¿Quién guía? Yo Vale Pues venga Dos Izquierda Uno Derecha Pues primero La derecha Eh Espera Que no puede coger Ahora ya Venga ya Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Tranquilo que lo veo Izquierda ¿Qué? Izquierda Dos Vale Cabal muerto Quietos Quietos que está Vale Bien A ver Quietos 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 Yo sí Quietos que está aquí el perro Cuando se dé la vuelta Cuando se dé la vuelta Lo aviso Lo veo Vale Se está dando la vuelta Venga ya Aquí No, no Pues ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No 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 Venga Ya Venga Venga Acercaros Ya Fuera Volver por donde ha venido Corre Corre que está el perro Mierda Vamos a darle Sin matar Sin matar Hostia Yo Ah, no Está aquí Digo Lo he matado yo Vamos Volver Volver Va Pues no le he hecho casi nada de daño al mío Yo a la mitad Es que Es que el mío ha desaparecido Me he peleado con la rata Que si Llego a llevar el fusil El mío macho Es que Ha desaparecido Y Silencio Tres Uno Derecha Quietos Quietos Yo Al fondo A la izquierda Es que yo no sé que ha pasado Me ha desaparecido Y no le he hecho nada de daño Dos Ya lo veo Izquierda Dos ¿No? Sí Vale Ya Joder Tío El Alberto Empujándome Macho No 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 veo 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 Vale ya está Ya está Ya está Ya está Quietos Eh ¿Dónde vais? Quietos que está aquí el perro Quietos que está el perro Gamita Quieto Es que ¿Por qué no me despisto con el puto árbol? Que es más fácil Ya Venga ya ya Pero Me despisto Con el árbol Pero adentro igual Volver por el árbol Por el árbol Por el otro lado no Que está el perro ¿Qué? Calla Calla Tres Yo tengo tres izquierda ¿Qué? Mierda Sí 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 Porque ya te digo El perro más Bueno Evito ayuda Que ahora le tiro dos pepos Y ya está Es lo que ha pasado Ya está Muerto El mío también está ¿Cuál falta? ¿Cuál es? El tuyo no Dí el ¿Dónde estás? Ya no Pero El mío es mío No Ya Pero El mío no No Segundo Derecha Tres Izquierda Eso es el tuyo Venga Pesadas Porque Con la rata Con la rata Uy Madre mía Toma La rata El gordo ni viene El gordo ni viene Es la polla La rata esta Madre mía Esto le van a pegar Un nerfeo Especha Ya ve tú Lo que pasa es que Tiene que ser bueno También Madre mía Nada Vale Ya está Venga Contra más Más seamos juntos Mejor A la primera Dos Izquierda Un Ajá 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 ¿A quién lo ha visto? Venga, vamos a darle un... Alberto Sin matarlo, ¿eh? Se ha cerrado la puerta, tranquilos Voy, yo le resufito yo Estoy aquí ya Tenemos que ir en fila india ¿Quién falta por ahí? ¿Quién falta? Nadie, ¿no? Pero ya he visto No llegas Ya, te resufito ahora No, no puedo resufitar Que suba alguien Que no resufite alguien Que suba Que suba alguien Que yo no puedo Derecha 1 Subir a... No llegamos Nada 1 o 0 Venga, vamos a... ¿Dónde queda? Yo tengo la posada token Madre mía Escándalo Es un escándalo Tienen que bien que va Esto es una pasada, nene Esto es una pasada El caluz este se va a cagar El caluz y cualquier ocaso así Con el final El arbusto Y si no puede subir por aquí Venga, yo pillo prima Venga Dos Dos izquierda Venga, a ver si pillamos tres o cuatro Y los matamos de una Con tres caen Claro La dos, ¿no? Dos izquierda Tiene que estar por ahí el cabal Que lo mato ahora mismo Ya Quietos, quietos Que está el perro ahí Ahora cuando se dé la vuelta Se da la vuelta Ya Acercaros todos Vale A ver Que Ir por donde habéis venido Uno Izquierda Volver al árbol Y coger la de La que tenéis aquí La primera Quieto mamita Que está el perro ahí Cuidado, quieto Yo te aviso Yo te aviso No, no No me ha visto No, que yo te aviso Que yo te aviso Quieto Ya va dando la vuelta Ya Venga Estáis todos Justo, macho Ya está Justo Matamos Va, coño No No lo mato No lo mato No jodáis Lo he matado yo No lo mato A mí me ha quedado En la mitad La rata Va muy bien Pero con el perro No va Pero que pesada Pero pesada Eh, pepos Eh, pepos Con la zapepos Contré la zapepos Que manía Con la escopeta Tío Bueno pues No me gustan La escopeta No hay que hacer pesada No hay que hacer pesada Yo no tengo Claro Vale, yo ya tengo Vale, yo ya tengo Joder Yo siempre Ya está Venga Con Teflor Tiene que caer Uno Izquierda Vale Venga Pegaos todos Pegaos todos Buah, falta Falta Ramón Vamos Ya 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 Dos derecha No veo A mí no me ha salido cabal Y es que tampoco me ponen lo de por 16 Yo creo que al haberse acercado No ha dado tiempo a explotarla O faltaba Ramón Venga, va ¿Quién está ahí? El cabal Eh ¿Cuál se te ha encendido? Agáchate Ramón Y Va Árbol Nada Ni uno Ni nada Un poquito de daño Eh No, porque Hacer lo que Vale La mitad con la escopeta Y con la poca luz que tengo Oh no No, si Vosotros podéis hacerlo con lo que queráis Yo lo hago con Con el pepo Venga, todos para adentro Que se cierra, que se cierra Nada Vale, uno cada uno A ver Uno izquierda Uno izquierda Sí Quiero que viene el perro Aguantar Aguantar un momentito Aguantar Que da tiempo de sobrar Vale Ya podéis venir Vale Ahora sí Cabal Pues macho Le pilla aquí en la esquina Ya Sí Madre mía Joder Vamos Otro toquecito Para quitarle un poco Venga Aunque yo al mío Lo mataba Pero bueno Lo voy a dejar así Y voy a ver Si hay alguno Que necesite más El árbol Como está Vale Vale Ya Venga Todos para adentro Todos para adentro Todos para adentro Joder Joder Arriba Que suba alguien Yo no puedo resufitar Que suba alguien arriba Pues entonces ¿Quién falta? ¿Quién puede resufitar? Obamita ¿Tú puedes resufitar? Sí Estoy subiendo Ahí Resufitar este Cuidado Que ahorita vas a caer Y ahora Falta el que falte Corre Aquí abajo En el hoyo Como están Coge Prima Aquí hay una bola ¿Eh? Yo creo que es Tres 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 izquierda Vale Vamos a por la derecha Primero Vale Sí Sí Tranquilos Un momento Tres derechas He dicho No He dicho Que vamos Primero a la derecha Aquí ya tiene que caer Aunque Ya lo veo Lo veo Y luego Estrés De izquierda Tenéis que ir Luego pegados Venga dale Ya Si corréis Si corréis Lo cogéis Si vienes del tirón La coges Venga Venga Por el mismo sitio Por el mismo sitio Cuidado que está el perro ahí Coño Tíos ¿Por qué? Macho No le veo Venga Canta Y uno izquierda Y uno izquierda Quietos ahí ¿Por qué corréis tanto? ¿Por qué me pasáis? Yo flipo tío Tranquilo Metelos dentro Uno derecha Uno derecha Y uno izquierda Venga Daos prisa Quietos ahí Venga Matamos 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 Tío Se pasan de frenada Venga Matamos 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 El mío El mío El mío También Voy a ayudar Ramón El árbol ¿Cómo está? Vale Pues ya está Perfecto Venga Ya está Sí Tú lo has dicho Conspirador Qué maura maestra Hola Vámonos a ver A Capullo Este Esto que es por arriba ¿No? Sí Lo hacemos el tirón Y ya está Nada Nada A mí me da igual Yo soy el que menos luz tiene Yo creo que es por la de arriba ¿No? Hay que abrir la de... ¿Sí? Ya está No, ya está Es solo uno Sí Mirad 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 Esta de aquí Esta de aquí Justo Creo Me parece que sí Que es Conducto Joder, me he ido por el camino más largo. No, requiere llaves de irrigación, no tenemos irrigación. No, este es irrigar. Conducto es la otra. Es la de los cabales y el molinillo. Entonces, ¿a cuál hay que ir? Ah, copas. No, venga. Copas que está de frente. Conducto. La del molinillo, que digo yo, que está en la aspiradora arriba. Aquí hay dos. Pero esto no sé, esto no, esto... Tienes que cerrar y volver a entrar. Pero si aquí... ¿Dónde? Bueno, cierras y abres. Sí. Eh... Renda, vamos para atrás. Pero aquí... No, 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 no. Aquí, aquí. En esta puerta de aquí atrás. ¿Ya está arriba, Alberto? Sí, pero tenéis que subir más arriba porque se os ve. No hay habitación. ¿Cuál? ¿La de las ratas? Sí, las ratas, sí. Joder. Vale, que voy. Vale, lo estoy dando. Tranquilo. Lo ha abierto. Pero ahora tiene que salir... Tiene que salir todo, eh. Y no tengo... No tengo la zapepos. Quieto, Ramón. Yo tengo la beta. Está Víctor Ramón, te he dicho. Vale. 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 Voy a jugar contigo, gordo. No matéis ninguno. Vale. Ya están. Vamos, tú le das a este, ¿no? No lo matéis O sea, a Delta le das tú Vale, Ramón le da a Gamma Y Ogamita A Alpha Vale, pues ya está ¿A cuál? ¿A la que estás tú? ¿Estás tú de pie? ¿O le das tú? Vale Si no le doy yo, que tengo aquí 3 pepos Y yo le doy a Alpha Yo le puedo dar que tengo 3 pepos si quieres Venga, matadlas Ogamita, quítate ahí Voy Que cabrón Como mola cuando está la gata ahí Todo roja Madre mía, por 3, por 4 Por 3, por 3 ¿A quién no la tiene puesta? ¿Quién no la tiene puesta? Yo Si es que No, el incidente no Coño, me obligáis a ir con menos luz ¿Cuántas tú, eh? Venga Joder Se me pone en medio Ya está, ya está Te pones en medio Sí, te he pegado el pepo a ti, eh Toma, un amarillito Bueno, vamos a... ¿Dónde está el gordo? ¿Para arriba? Joder A 3,76 Sí A 3,76 y 3,73 Ahí, ahí, ahí No sé No Yo no sé por qué nos hemos caído los dos Ya estamos arriba Yo estoy contigo Ah, no Yo es que he pegado un cabezazo Arriba Y me ha tirado para abajo No lo sé Cacho cabrón Pero ahora Las ratas eran solo Para cuando No, no, no Porque te quedas sin munición Claro Con un automático O un explorador Ahora no La primera ronda no El Varitech Ese también está bien La primera ronda no Que ahora no Como que no Vale, vale No, pero la otra dimensión Con la... Pero... Bueno, claro Un automático Es que digo lo de las calaveras Al ser así también Disparo así rápido Que se Vale Que se pongan atrás del todo Y en un momento se la... Vale Yo limpio Y me quedo en la derecha ¿Vale? Cojo por la derecha Pues sí Quietos Antes de acercarse Vamos a ver Cómo lo organizamos Dos arriba Y yo cojo La bola de la derecha En la otra dimensión Los guantes de la raíz Tus bajas de cuerpo Aumentarán el daño Un 20% Ese es el que tienes que dar Sí Yo solo llevo La capa Y... Y luego El distintivo El distintivo Te lo pones Del mismo tipo De... De super que lleves Para que haga Un 25% La habilidad Sí Yo llevo la capa Salud A ver Tú Ramón O sea Tú Obamita Te quedas aquí Con Calus Y en la derecha ¿No? Sí Vale ¿Quién más se queda aquí? Me quedo yo Y corro Venga Yo me quedo aquí Y voy dándole a los A los estos A los símbolos Y otro más ¿No? Obamita Yo Yo cojo los símbolos Y quién se queda Limpiando a la izquierda Y en otra dimensión Entonces Ramón Alberto Y... Rendar Yo cojo Yo cojo La... Red Jack La bola del medio Y tú la de la izquierda Eso Vale Pues... Vamos a darle al Gordaco este Ray Jack Te has quedado allí Ahora no gastéis Ya no está Ya no está Ahora duro a menos Que... Tomas por culo Lo vuelvo Cuidado Cuidado Con el... Capullo Este Que... Empor sore Este Son 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 Fr Son 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos... vale Por 3 ratas solo No Pues va de muerte la rata aquí Te da unas hostias Que no le das tiempo ni a decir hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Te pones un conspirador o algo así Y caen echando hostias No... O el nuevo también El nuevo Yo tengo uno El Bright Edge también va muy bien Yo llevo el vacuna Va muy bien El nuevo Ok Ya no está Venga, atentos Y ya no está Hay que dar a copas y perros Hay que dar una copa Cuando dicen dos números hay que dar a dos A los dos Las pajillas para luego Solo llevamos dos La rata La rata La rata La rata Yankees Ya no está La rata Ya no está Ya no está ¿Qué pasa? Cabrón No 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 Y le dando Yo le he tirado con la rata Puede ser eso Si, aguantad ¿Pero le metéis con la rata? Pues no funciona, ¿eh? Lo de la rata Sí que me entero Ya le reanimo yo, venga Ya está reanimado 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 Cuidado con los agujeros Ya está reanimado 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 Copa, perro, sol Yo no puedo relivir Yo no Dios Sí, ha sido muy mala, la verdad Bueno, un millón, ¿eh? ¿No? Sí, un millón, 400 Pues la rata va de puta madre Un millón, 146 mil Bueno, vale, vale, 140, vale Bueno, es lo mismo Sí, sí, casi, casi Quiero decir lo mismo en el sentido que es bastante para la rata No le diré Quiero decir lo mismo Porque en el tiempo Vas con la rata y pegas un puñetazo, tío Y el doble Aquí tengo una bolita Que no me deja cogerla Ahí en el pilar de copas Joder Que hostia le me ha dado Que hostia le me ha dado Copas perro Si, si, ya le da Es la última Nada, coger pesada No, no, no Gracias. 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 Cuidado ya. Esto está ahí. Hay que dar al sol y copas. No. Es la más difícil. No. La más difícil es la derecha. No. Yo siempre he hecho aquí. Pues... Cuando te pongas... No. No. Yo soy que. ¡Gracias! 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 Pero gamita, no te la juegues tanto. Irla bajando. ¿Qué coño...? ¡Pues hay que bajarle ya! ¿Tarde? ¿Qué coño...? ¡Ay! Hemos estado apurando ahí. No, no, no. Hay que tirarla. Da igual cuantas piechas. No, no, no. Ya está. ¿Habéis probado pegarle con el shimmy? Sí. Otro, ¿qué tal baila? Sí. 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 5.000 7.000 Está inmune Venga Hay que ir a la primera, ¿no? Sí Al sol 6.000 6.000 6.000 7.000 Y sin balas Hay balas por todos lados Ya tengo Si buscas, encuentras Gracias. 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 ¡Símbolos! Guau, que me mata Si tenéis super aquí fuera De los que están limpiando Que la tiren para limpiar Alberto Ah, vale, vale Ogamita, ¿la tienes? Sí, estoy limpiando Ahí, 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 te quiero ver Cojonudo Ahí, bajando poco a poco Yo tengo mucha vida Yo Cuando os digáis, ¿eh? No le bajéis Ya, ya, ya Nos matará A perros, ¿eh? Señores Venga Ponedos la rata Pongo barrera Ay, no puedo Me queda abajo, me queda abajo Pongo barrera en la siguiente Pongo barrera aquí Fuera Fuera Vamos, vamos 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 Hijo de perra Sí, 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 sí Sí, sí, sí Te animo yo No puedo Matarlo, matarlo Matarlo Olvidaos de los demás Matarlo Matarlo, dispararle No Un pepo más Un pepo más Pero qué Hijo de la gran Qué cabrón Un millón Un millón Un millón Cien mil La mierda La luz que tengo Pero ¿Tú qué llevabas, Alberto? No te has puesto la rata Vale, pues Vale Le van a dar por saco A la rata Pues entonces Esperad Esperad Claro, porque Estamos haciendo el pringao Aquí Y entonces ¿Con qué le doy ahora yo? Hombre Claro Pero decirlo Porque Entonces Somos Somos dos Con rata Solo A ver Yo me voy a poner Entonces Esto Y Espérate Que me paso Lo podíamos haber tirado Con las otras armas Yo A mí me ha matado Cuando iba A tirarle un pepo Splish Splash Me ha dado Tío El emblema Venga, vale ¿Qué cojones es eso? Sí, eh No ¿Estamos todos ya? Sí Vamos Aquí A saco Podríamos haberlo tirado Hijo de puta Qué cabrón Faltaba un subsidio No, no No pasa nada Pero Da por culo, eh Lo teníamos tirado, eh Sí La verdad es que sí Aquí Aquí a saco Os vais a enterar Malditos Radidores Positrónicos Positrónicos Sí Me salió Nada más Es que me confundía No me acordaba De 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 Siónicos Y de Llamaba Positrónicos Recién He entrado Un crack No me salía No me acordaba Malditos Radidores Se vas a enterar Cabrón Es que no Cabrón La llavamita que no oigo dem Que no oigo No 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 Azul Vale, ya llego Joder, le da que tirar así, ¿eh? Nada, vamos a morirnos, joder, solo queda uno dentro A ver si me da tiempo a coger esta chica antes de que me mate Morirse Va súper mal la mierda esta Tres, cincuenta, nueve Buah, si caes temprano Eso sí, ¿eh? En gramas da un montón, ¿eh? Bueno Uy, hay algo aquí que se pone lento Yo tengo tres en gramas aquí perdidos No, no, no sufro Pero está aquí Soy catalán No M'han ensenyat Que las cosas no les llencen Tres, 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 tres Gracias. Gracias. Esta es la última ya. Dios, me muero. Vale, ya están quietos, esconderos. Que no baje mucha vida. Irle bajando. Bajándole. Aguantar, aguantar. Métale ya. Ya. Cuarenta y algo. Casi cincuenta. Venga, a perros, ¿no? Sí. Pongo barrera en la primera. Cuando digáis. Fuera. 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 No, 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 no. Fuera. Fuera. Los martillos quitan bien, ¿o no? No hay ayuda, me he muerto Joder Los perros de aquí abajo Vale Vaya mierda Ah, mira, justo, justo Uf, me da mal Jabrón Arriba, arriba Yo Yo, Rocky también Obamita ¿No? Gracias por ver el video. Silencio. 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 Voy, voy. Solo queda uno adentro. Se nota, se siente. Esa que era la penúltima, ¿no? ¡Mate ahora! Quietos, a ver. Faltaba la mona, espera. No me maltrates. ¿Estamos todas? Sí. No. 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 la última cago en 10, está saltando justo delante voy a morir a saltar justo delante ha sido gomita o alberto 17,16,15,15,15,12,13 13,12 en la estrella cuando digáis con la barra por la Vale, la tripita la rota. Ya, bueno, tenemos que haber esperado. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Yo no puedo deshospitar, ¿eh? ¡Arriba! ¡Arriba, ronda! No hay que morir, ¿eh? No hay que morir. Prohibido. Yo no puedo reanimar. Yo no puedo. Yo sí. No jodas. Ya está. Mal cuerpo no, ríete. Hay que saber reírse de uno mismo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. ¿El qué? Es que es un coñazo. Sí. A ver si lo arreglan eso. ¿Claro? Sí. Yo tengo uno que tiene 800 y pico, casi 900. Y otro por 700 y pico. Vaya mierda, tío. Sí, sí. Sí. Yo porque voy borrando. Cada vez que voy en asalto o lo que sea, en el transcurso voy borrando. Sí. Pero con eso no das abasto. No, yo me he quitado un montón. Yo lo que más tengo son 2. Yo también. Pues yo tengo algunos de... A ver. A ver. Me voy a poner todo lo que tengo a tope. Luz a tope. A ver. Vamos a ver. 355. 355. 361. 351. 360. 263. 362. 363. 354. Seis... Yo tenía una cosa La secundaria era 361 Este se quedaría en 361 El azul pastel 3 que me ha dado No sé para qué cojones los quiero Mira, si me subo esta Sí ¿En qué piensas? ¿Sonrisa de qué? No lo sé Ahora te lo digo Sonrisa de aquí Máscara de azul No A sonrisa este no me suena Vale, a 360 ha subido ahora A ver qué me da Bueno Uno a 373 Otro a 3 76 6 ¿Necesitas movimientos nuevos? Hazte ¿Qué me da? Tiene ¿Qué me da? ¿Qué? ¿Qué? Hemos echado a la legión roja ¿Nuevo luz? Intercambia las rutas. ¿Qué es el alercio? ¿Por qué estamos tan a salvo como... Comprobando, comprobando, comprobando. Anda, me ha dado el catalizador de la escarlata. La legión roja está dificultando los envíos, pero me las arreglaría. En marcha. Ya está, ya está. Todo está a la venta. Echa un vistazo. 381. A ver, y este... Un paso hacia el borde. Diseño pachicero. La mía. Vuelve pronto. A ver, voy a ponerme el catalizador este. La escarlata. Escarlata. ¿Dónde está? Mierda, la tengo con el otro personaje. ¿Verdad? La gente. Buenas tardes. Meーン. Mierda, lo sabemos. Melee pachicero. Mierda, el no. Maroderato. Hecho. Me she. Me he Queens. vale, vamos a ver bien, titán, veamos que tenemos 3.75, 3.72 3.71 permanece alerta, nunca estamos tan a salvo como creemos estar 4.75, 3.74 A ver, el veredicto este que quiere. ¿Protocolo? Que tu orador ha mentido. Un personaje este. ¿Protocolo? 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 ¡Ah! Puede que necesite un plano para ver este plano, la simbología que concibe. Pues claro que te interesa la supervivencia. ¿Y a quién no? Hasta la próxima. Siempre hay una próxima vez. Bueno, cada vez las dos. A ver si me da tiempo de hacer los eventos y me voy a casa. Nadie está a salvo en este lugar. Ok. Los eventos públicos, los de Mercurio. ¡Ah! 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 ¡Ah!